Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, mi nombre es Fernando Mardones y los vengo a invitar al tercer encuentro de artes circenses de Padre de las Casas. Esto se va a realizar a partir del jueves 22 hasta el domingo 25 frente al Centro Cultural de Padre de las Casas, en donde los vamos a esperar con un gran abanico de talleres circenses aptos para toda la familia y abiertos también a toda la comunidad. Son talleres gratuitos, además de espectáculos que vamos a tener preparados para toda la familia. Este es un proyecto financiado por Fondar 2014, así es que lo esperamos a todos que nos visiten en este tercer encuentro de artes circenses de la comuna de Padre de las Casas. ¡Es totalmente gratuito!